Se ha procedido a diligenciar una citación para el señor Luis Fernando Camacho Vaca, la misma en fecha 4 de octubre del año 2021. Esto a efectos de que este señor se presente ante el Ministerio Público de la Ciudad de La Paz en fecha 7 de octubre del año 2021 a horas 9 am, es decir, este jueves, el día de mañana. Y como ustedes comprenderán, el Ministerio Público inicialmente ha decidido tomar la declaración del padre, es decir, tomar la declaración del señor José Luis Camacho Paral. Y esta situación que alega, bueno, cambia en todo caso el curso del programa que tenía el Ministerio Público para recepcionar la declaración informativa de ambos sindicatos. Es necesario por estrategia investigativa, conforme lo hemos reunido con la Comisión de Fiscales e Investigadores, para nosotros recepcionar inicialmente la declaración del padre, es decir, de José Luis Camacho Paral. Es por eso que, previa a recepcionar la declaración del señor Luis Fernando Camacho Vaca, es que necesitamos tomar la declaración al señor José Luis Camacho Paral. Es por ello también que ha decidido la Comisión de Fiscales suspender la declaración del señor Luis Fernando Camacho Vaca del día de mañana, 7 de octubre del año 2021, a horas 9, para que previamente el médico forense de turno, como lo hemos señalado, nos pueda avalar el dictamen correspondiente, con el cual nosotros podamos recepcionar primeramente la declaración del señor José Luis Camacho Paral. Entonces, esa es la información que les vamos a brindar, y también para que ustedes puedan tener presente, y puedan también comunicar a través de sus medios de comunicación. Doctor, ¿cuál es el plazo para la homologación? ¿Cuál es el plazo para la homologación? ¿Cuál es el plazo, por favor, doctor? Bueno, son varias las preguntas que hacen. Ustedes indican cuál es el plazo para la homologación. Nosotros en el transcurso del día vamos a emitir los requerimientos correspondientes vía cooperación. Vamos a solicitar a un fiscal de Santa Cruz nos pueda colaborar justamente en esta vía para que pueda coordinar él con el médico forense de turno de la ciudad de Santa Cruz, poder realizar esta homologación. Seguramente van a notificar al señor José Luis Camacho Paral para que se haga presente en instalaciones del IDIF. En todo caso, vamos a pedir o vamos a solicitar nosotros que en un plazo de tres días ya se pueda tener toda esta información. Gracias.